Me pareció divertida, también me pareció que es muy bien para los niños porque en los niños allá se aburren mucho. Excelente porque es un método que puede ser dirigido y que ellos pueden ejercitarse de una manera ordenada. Hace alrededor de 20 días inauguramos el primer gimnasio interactivo en la comuna 4, más exactamente en el cincuentenario, hoy estamos en la comuna 1, el gran reto que tenemos con las escuelas es crear uno por comuna y uno por corregimiento. Recuerden que el decreto solamente nos permite que los niños salgan a trotar, a correr y esto es una actividad muy diferente para el chico. El chico muy seguramente se va a cansar de darle vueltas y vueltas y vueltas a un escenario, pero si tiene esto, donde puede trabajar el tema de saltabilidad, donde puede trabajar el tema de coordinación, donde puede trabajar algunas diferentes actividades que le puedan generar una ayuda para el tema de motriz al niño, eso va a ser importantísimo y hoy estamos contentos. Gracias a nuestro alcalde, a nuestra primera dama, por apostarle a este proyecto y mientras tengamos el apoyo de ellos, vamos a estar en cada una de las comunas y en cada uno de los corregimientos. Gracias a nuestro alcalde, a nuestra primera dama, a nuestra primera dama, a nuestra primera dama,